Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Cabrera y yo me encargaré de dirigir el taller de fotografía artística. En ella, tú podrás conocer el manejo de tu cámara compacta y cómo con ella podrás hacer fotos artísticas como los profesionales. Y también sabrás cómo utilizar una cámara profesional. Podrás hacer efectos, planos, ángulos, todo ello lo aprenderás aquí en el taller de Entremáscaras. Inscríbete, tu familia de Entremáscaras te espera.